Hola Fikibars, el día de hoy tenemos la tan esperada revisión de... ...el Pyramin Gun, vamos para allá. Ya bueno empezamos, empezamos con el Pyramin... ...la versión estándar, ya lo había sacado de su bolsita, así que... ...para empezar se ve demasiado bien, los colores se resaltan bastante bien, contrastan bien... ...pueden ver que están bien definidos, el logo de Gun también está muy bien hecho, no se siente prácticamente el tacto... ...los agujeros en los centros parece que son un poquito más grandes que las otras versiones... ...de otros Pyramin, de otras marcas, tal vez eso mejora bastante el corte esquina... ...lo sabía del giro de hecho, se siente muy bien, aunque me parece que viene un poco seco... ...no sé si se aprecia bien pero el panal de abejas también... ...está... ...en todas las piezas... ...en las partes de aquí al menos, en la parte de aquí no tiene... ...yo no soy bueno en Pyramin, así que no sabía darle una excelente revisión... ...pero hagamos lo que se pueda... ...cuenta con el sistema de imanes en el Core, creo que todas las versiones tienen esto... ...la diferencia es que éste no tiene imanes en las piezas me parece... ...no se puede apreciar aquí ningún imán... ...aquí se puede ver en las partes internas de... ...los imanes en la parte interna de las piezas... ...ahí ya se recibe ese... ...ya veremos... ...fácil de colocar, fácil de sacar... ...giros estables... ...se sienten los imanes en la parte del medio... ...y vamos a hacer un pequeño fall sin mezcla porque... ...igual no sé... ...se mezclar pero no sé hacerlo rápido así que... ...veamos qué sale... ...veí como empieza este... ...y. ... ... ... ... ... bueno pasamos a la siguiente versión que es la Explorer un unboxing rápido me parece que es un poco más suave, no sé si vendrá más lubricado pero si es un poco más suave en el giro esta versión, ah es cierto, la primera versión era una versión sin Gs, esta de aquí si trae por lo demás es exactamente lo mismo me parece más que nada, básicamente es la única diferencia, porque el cubo es el mismo solamente que tiene Gs pero igual el giro, en este viene un poquito más suave me parece bueno, en este cubo es básicamente eso, la revisión ahora si el que es más interesante es el Enhance este también viene con Gs este si se nota mala fuerza de los imanes, ya que este tiene imanes no solo en el core, sino también en la parte interna de las piezas no sé si se llega a apreciar bien además de contar igual con el panel de abeja, los imanes en el core los Gs, es la ventaja esta que tiene más personalización me parece le da más estabilidad a los imanes eso sí no sé exactamente de qué fuerza serán pero le aportan mayor estabilidad corta de esquinas corta de esquinas no sé cómo es en vida pero creo que es muy bueno también y a ver una armada que vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya bueno y para los que son más exigentes con el review por decirlo así vamos a pesar los pyramids para que vean la ligereza que tienen este es el standard pesa 67 gramos el explorer 67 gramos y el enhance que tiene imanes dentro de las piezas debería pesar un poquito más 2 gramos más si no me equivoco 68 gramos un margen de un gramo así que y bueno es que hubiera sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar su comentario denle like compartanlo y aquí en la camanita para más vídeos más y y y y y y y